Hola amigos, soy Amiga Ana, me saluda, estoy llegando del trabajo, quiero comer algo ligero, como pueden ver aquí tengo unos pancakes, mi hijo se me los hizo, pero me los hice de la mañana, este, aquí tengo dos huevos, aquí tengo este queso pavulum, pavulum cheese o queso pavulum, no se como es, es tipo mozzarella, tengo salami y tengo jamón, vean, voy a preparar un sándwich, a ver si quieres o sé también, este, voy a hacer los dos huevos, los voy a mezclar y le voy a colocar una cucharadita de leche, esta leche, yo uso leche de la que está en la casa, 2%, porque es la casa de su tomado, voy a mezclar mis huevos, porque la leche me hace que como que se quede suave el, como se dice, el huevo, vean, aquí están los dos huevos batidos y está este, la, la cucharadita de leche, esto agarre lo que no es, este es para eso, este es lo pesado, pero el otro no se donde me lo ha dejado mi hijo Josué, pero bueno, aquí tengo este tenedor también, que en mi pueblo no tenía yo de, para batir huevos, pero tenía tenedor, y así lo batía hasta para el relleno, voy a calentar, este es una cacerolita tipo grill, miren, es pequeñita, como de 9 centímetros, o 10, las trapitas se me caen, y yo malo en la columna, bueno, yo tengo hambre, y esto es, con dos pancakes del desayuno que quedaron, que Josué los hizo, me los guardo, y él sabe que a mí me encantan ese, los pancakes, agarro una, porque no me gusta usar el mazapán, que es el, el, como se dice, el spray, y yo riego por todo esto para hacerlo igual, para todo esto, yo voy a poner a calentar ya mis pancakes, porque eso es rápido, eso es rápido, 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 como se dicen, veloz, estos pancakes son de la receta de mi hijo Josué, anda, pero este no es pan, que no me gusta, vamos a dar otro, si, ya que yo estoy diciendo que vamos a botar los pancakes, no me voy a hacer, pero bueno, miren, esto lo voy a meter yo al macrowave, para mientras voy a hacer mis huevos, y ya van a ver, van a ver, van a ver, van a ver, y necesito algo que no puedo perdonar, un pequeño bote de, de miel, digo yo, el, el, el siro, el siro para mis pancakes, aquí tengo todo, mira, va a cacerola, ya tengo listo el café, está mis pancakes, todo está listo ya, solo falta que yo, haga mi huevito, y van a ver que rico queda, van a ver, huevo en cacerola, ya está listo, ya está listo, el huevo en cacerola, vamos a agregar este espacio, me vinieron a ofrecer una cacerola de, Roger, Roger Prestige, algo así, y, ella me dice sin ningún compromiso, que la podía ver, pero ustedes saben que siempre cuando uno anda haciendo esas cosas, lo hacen por un compromiso, puede vender, pues todavía tendremos necesidad de ganar, y cuando yo leo los mensajes y escribo los corazoncitos, hay mensajes como que lo impactan a uno, una, una suscritora de, de Usulután, de El Salvador, y me hizo recordar, me hizo recordar este, como dicen, como tiempos de oro, con mi mamá, mi mamá era una, comerciante en pequeño, así le decían, comerciante en pequeño, y iba este, a vender productos que hacíamos en nuestro pueblo, porque las artesanías en mi pueblo, eran las colchas, las hamacas, permítanme, quiero mostrarles, estos manteles, vean, estos manteles los hacen en mi pueblo, estos mantelitos, yo los ocupo para poner el pan, para secar, cubrir trastos, secar trastos, estos otros, miren como hayan las tortillas, y mi mamá vendía todo eso, salíamos a vender, y yo iba, pero la, no crean que, que la ayuda a mi era de mucho, como se dice, no era mucha ayuda, y no que lo que me gustaba es, como yo, para que les voy a decir, a mi me encantan las pupusas, voy a calentar por unos, 30 segundos mis panques, y a ver como quedan, esto lo puedo calentar, porque este es grasoso, el, ya se lo voy a decir, como todo lo hago en un solo, aprovechando, como dicen, a lo que te estruje, todo va a calentarlo, ya van a ver, vean, vean, uy, ya se está diciendo, lo que no debo, aquí está, miren, este es el, el, como les decía yo, el salami, bueno, lo puedo dejar ahí encima, a esto, vean, los panques, ya los calenté, ahí voy a tirar, ya van a ver lo que voy a hacer, ya me está pillando, como dicen, el back of the way, voy a sacar, mis panquees, que ya los tengo, voy a poner, el jajamoja, que se me calienta también, y aquí lo voy a dejar, a Josué, porque no creo, yo me voy a comer esto, esto queda riquísimo, riquísimo, vamos a poner los dos de Josué, para que también coman, porque no solo yo, chacho, como les digo yo también, yo, él hace pan, más, ay, más, le cocine, con más pan, y yo a dieta, yo aquí tengo mi, y se lo voy a colocar aquí, bueno, a la gente que le gusta lo dulce, a muchas personas no le gustan lo dulce, pero a mí, me encanta, miren, ay, el quesito, miren, y miren, entonces, yo coloco esto así, y en vez de usar las rebanadas de pan, me queda el, así el, el, como le dicen él, y a mí, el frío, vamos a darle otro segundo, mira que viene el de Josué, va a meter 30 segundos en mí, vamos a darle, ya tengo el de Josué, también aquí, él tiene que comer este pavolón cheese, es tipo mozzarella, que en los sándwiches, se les hace así las hilas de, de queso, a mí me gusta, espero que también, a ustedes les guste mi video, yo en vez de que no tengo jamón, yo le puedo poner este, ah, como le dicen, le puedo poner, ah, bacon, puedo usar el sauce, o los chorizos, si son chorizos largos, ustedes háganlos, sáquenlos de, de lo que trae, como digo yo, el pellejito, y háganlos rueditas, este, pati, y, y ya él se abre, yo no sé, como se los puedo enseñar, porque, el problema es que, no puedo agarrar bien el plato, por mi mano, pero yo trataré, está caliente, hoy si se me calentó, permítame, entonces, que quema, que pena, en vez del pan, usted le pone, ahí va el queso, miren, esto lo hago ya en la casa, porque, ah, me da pena, miren, queda bueno, y en vez del, pan, o las rebanadas, que uno usa, usted usa los panques, y miren, ya está en el centro, y queda, yo les digo, buenísimo, aquí tengo el de Josué, está caliente, yo no puedo agarrar, pero me voy a poner esto, como dice, ah, pero, tengo esto, pero esto no puede caer, miren, miren, Josué, cuando venga, aquí, el de Josué, se lo voy a destapar, porque a él no le gusta, que uno le toque la comida, y dice, ay, no tenías que tocarla, le digo yo, disculpame, porque vamos a, a cualquier lugar que vamos, él compra los sándwiches, lo destapa, y comienza a ordenarlo otra vez, yo, pero, porque hace eso, es que tengo que ordenar, lo que lleva adentro, dice, yo, yo, yo no, papito, yo, lo acomodo, que no se me vaya a caer, y comience, pero, trató la manera de, siempre cuando voy a comer así, de, buscar algo que yo me lo pueda comer, si no llevo ayuda, pues que me lo corten, porque, aunque yo quiera usar un cuchillo, no lo puedo usar, porque si corto, me puede salir volando lo que tenga, y voy a hacer que pase una vergüenza, en ensuciarle a alguien su, su ropa, o, que se yo, se me cae la comida, y no tengo para comprar más, entonces, siempre que voy con mi esposo, mis hijos, yo compro, carne asada, un disteño, algo que ellos me lo puedan cortar, o si yo, veo que la carne, yo le puedo, como dicen, poner el tenedor y cortarla, lo hago, de lo contrario, no lo hago, y este es algo que yo le venía a hacer, así como dicen, a la carrera, yo siempre mantengo en mi refri, jamón, queso, pan, porque, vengo de trabajar, yo le pedí a mi hijo, que me sacara un pollo, me lo sacó, pero por el clima, el cuadro todavía no está, no está desfrizado, tengo que esperar que se, que se desfrise, porque no me gusta ponerlo al marco hoy, y bueno, mis amigos, espero que les guste, mis amigas, esto que yo he hecho, es un sándwich riquísimo, a mí me encanta, a mí, puede hacer que a personas no les guste, pero prueben, a sucio les puede gustar, son panque, y miel, lo mismo, es un sándwich, de panque, pero son riquísimos, a mí me encanta, y, este es algo rápido, ya tengo el café, ya me lo hizo mi hijo Josué, yo mi café, y ya le voy a enseñar, lo que él hizo, que fuéramos a comprar ayer, quiero ver, fui a comprar estas tazas, mire, porque él, desde que ve una cosita así, a él le encantan, por él tengo muchas cosas, que le digo yo, bueno, solo lo primero que le pregunto es, lo necesitamos, si, todo se necesita, si, ok, bueno, aquí tengo mi café, mire, primera vez que voy a ir a la tacita, pero, el café a mí no me gusta, con azúcar, mire, solo el café negro, y no me gusta tampoco caliente, me gusta como, algo que no le quema, la boca a uno, espero mis amigos, les guste mi video, lo compartan, este, vean los videos de mis hijos, de Josué, de Luis, de Víctor, Dios me los bendiga, y hasta la próxima, y como ustedes pueden ver, tengo bien colorada, vean esta parte de mi mano, pero es el frío que me quema, como me dijo una señora, ay, y me dijo, que chapudita, andale, gracias, más no sabía, que yo lo que estaba, es quemada del frío, bueno, mis amigos, Dios me los bendiga, compartan mis videos, y hasta la próxima, y, 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 Gracias por ver el video.